Entonces aquí venimos y aquí vamos, ahí viene la mamá Deisy, ahí viene la chelita, ahí viene Claudia, ahí viene Esmeralda. ¿Qué le voy a anotar? Anótenme ahí en el sonote. Trae... Anota y ahí le da la nota. ¿Ya ves por qué la bicha a veces prefiere mejor no traer el teléfono? No, es que esa manilla sí que está... ¿Cuántas sanciones lleva? ¿Cuántas lleva? Seis. Ay dios, pues ya la traigo. Ya casi, somos cierres. ¿Cuánto le va a tocar después? Yo creo que son unos 350. ¿Polveada? ¿Sudada? No, pero por el polvo. ¿Por el polvo que has echado? Ay de veras. ¿Tú estás echado mija? Las hoguillas se le han hecho. Se le ha aclarado la cara. Se le ha juntado. Se le ha juntado ahí. Mucha base ha echado. No hombre, esa parte es peluda vos de ella. Pero es pelo blanco que le mira ahí. Sí. Ya van algo sudadita. Ya van. El polvo en los pelitos. Ajá, en los pelitos eh. Si no, pero le digo que tiene pelo canche pues. Esto como mira pues uno a la hora de pintarse. Ajá. A la hora de pintarse tiene que echarse también aquí. Porque si solo es hecho aquí. De aquí se va a ver de otro color. Ajá. No tiene que echarse hasta aquí. Ajá. 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 Aquí tenemos a Nelson. No como vos que concluí. O ya no soy yo la mamater. ¿Y quién es? Ajá. 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 A derecha o lo vamos guiando, vámonos más. Entonces, pues sí, ahí vamos. Para que ustedes vean como estas chicas hacen la dobla. Le gustaba más el suelo para dormir. Como la cerámica bien fresquita. Por más fresco. La cerámica bien fresquita. Caballón nacimiento de agua. Qué bendito. Bien clarito. Sí, caballito, caballito. Esta está separada. Y nosotros esperando el rango. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ay, Dios mío! ¡Pelotón! ¡Así me han dicho! Gente más tacaña esa tuya, tu tío. ¡Ay, yo te doy culpa! Gente, esa tu tío. Pero uno siempre tiene que hacer la diferencia. Gente más mala gente. Miren los dulces que han dejado ahí. Ya esto ya no se lo llevaron. Esto ya no se lo llevaron. Tiene que dar un... 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 Por ahí cerca. Ah. ¿No hay contra el coterón con el conejo? Ajá. ¿Con el muchacho aquel? Ajá. ¿Que le dicen conejo? Ajá. Y pues se ven ahí una nubazón. A ver si no nos cae el agua. Ajá. Ajá. A ver si... A ver si todavía hayamos alguna mazorca, algo de poderse comer. Ajá. ¿Asadas? Ajá. Ajá. Y sallan nuevas. Ajá. 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 Pero... Si aunque esté duro, fíjate si se siente bueno. Ajá. Ajá. ¿Le botó también abajo? Ajá. ¿Abajo donde está? No se ve. No me dirán, no se ve botada. Está bueno. Hasta que voy a ver. A ver. Si voy al surco este. Y del otro surco están así. Y arrancada. Ajá. Entonces tiene que haber comenzado de aquí para allá. ¿Ah? De aquí para allá. Tiene que haber comenzado. ¿De aquí para allá? Sí. De aquí para allá. Así comencé ahora, pero... Sí. ¿Por qué va a acabar? La cantió la tía Gina va. Ajá. Ajá. Sí, porque ya va por derecho. Va hallando la trillada porque está para encima. De este lado. No está para allá. Porque si viene ya para acá, la agarra al contra. Ajá. ¿Cómo te está molestando, mamá? No traemos a mi tío Beto. Yo le digo. No es igualita la cachucha que el tío Beto se venda. No. No es. No. Este es el colorcito. El color, sí, pero... El color de tus ojos. Sí, mentira de encima de frente. Chiquito la ruñón. Espérate mano larga. ¿Usted? No. Espérate mano larga. Mira a Claudia atrás. Ajá. Con los ojos, mírame. Espérate. Espérate. Sí, espérate. Espérate, sí. Vaya. Mire. Mi mami no le crea a William. Usted todo le cree porque apoya a los bichos en toda la gente. Vaya. Ya. Él no va a ser capaz de hacer algo así. Él me dijo. Mire mami me dio en la milpan. Entonces usted me vaya diciendo algo. No le vamos a agotar. No, mami. Es que mire. 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 Dicen que la prenda no lo muere. Vaya. Mira ya como va. Miren. Miren va molestando. Miren la prenda. Miren va molestando. Vamos al espejo le digo yo. ¿Y quién comenzó? Mire pues sí. Él le comenzó a hacer así. ¿Cómo? Mire pues. Y el pelo también mire. No. Hay bichos para joder tanto. Mire bichos yo creo que le defienden como puedan. Toma las tiras para la cachucha. Pues la no hombre. Pero es que no. Estas bichas se defienden vos. Sí. Buenas noches. ¿Qué crees que estas bichas buenas piezas son? Ajá. Ay dios. Esta bicha. Tira hasta patadas. Mire. Pero usted. Usted apoya a los bichos. No. Yo apoya. ¿Qué buenas piezas son ellos? Ahorita te voy apoyando a vos que hasta patadas tiras. Ay chula la voz. Si me va a dejar apoyo mejor nadie ganar. Es mentira. No a veces. Mira. Y no a veces hasta. Diciendo. Mira. Diciendo que no somos buenas piezas como que pollo campero son. Mira. Y no a veces. Y no a veces. Y no a. Así le hace. A veces. Ve. Así le hace. A veces. Yo le hago así. ¿Y cómo le hace? Yo le hago con mis patas. Jajaja. Jajaja. Vaya a ver. Por lo que es él no va a hacer. Jajaja. Ay. 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 Vaya si. Es tipo blusa. Blusa para la cabeza. Blusa para la cabeza. Para el cuello. Jajaja. Jajaja. Mira a ver. Por que te haces. Jajaja. 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 Mira a ver. Pura pañueleta. Pero no. Ahí abajo. En el mato. Jajaja. ¿Vas a ir? Ya lo odiaron Nelson. Le da un aire. Hoy si lo fregaron. Mira Nelson. Jajaja. 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 Jajaja.